Y tenemos que ir andando. Tengo que ir hasta ahí arriba, es que... ¡Dios, la...! ¡Uuuh! No puedo salir. El plan de huida. ¡Toma! Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Vale, pues vamos a empezar el capítulo 6, el guardián de la puerta. Estamos por aquí y no sé dónde tengo que ir, la verdad. Yo voy de frente. Que es por donde se ha ido mi compañera. Que me ha dejado aquí más tirado que la una. Bueno, tirada que la una. Y tenemos que ir andando. ¡Wow! Pues sí, mira, vamos bien. Porque he dicho, esto es lo que consigo por ser honrada. A ver. Esto me parece a mí... Vale. Digo, me parece a mí muy alto. Debajo por aquí. Joder. Le va... Le estoy dando una paliza a saltar. Vale. Por aquí no hay salida. Va a tocar... Por aquí. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, hemos frenado. De alguna u otra forma, pero hemos frenado. Vale, pues tiene otra pinta... De que es por aquí, ¿no? Ahí tengo para sujetarme. Vale, pues me tiro. Muy bien. ¡Ole! Que me ha quedado en toda la cara, tío. Bueno, ya voy andando. Por aquí se podrá subir andando, ¿no? Sí. Digo, así... Resbala. Pero... Me deja, me deja, me deja. Vale, ok. Por aquí parece ser que no es. Pues vamos a seguir girando por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí sí, ¿no? O por aquí tampoco. ¿Va a echar un ojo rápido? No, para aquí no. Pues nada, ¿seguimos yendo del río abajo o qué? Yo creo que sí. O yo creo que no. Vale, por aquí tampoco me deja, tío. Ya me he vuelto a perder. Espera, que me como la planta que es más dura que la trala. Tengo que ir hasta ahí arriba. Es que... Me entretengo en unas cosas, tío. Vamos saltando, así vamos más rápido. Vale, vamos por aquí. Tiene que ser ahí arriba en la torre, así que por algún lado podremos escalar. Lo único que he encontrado es la maldita forma. Pues por aquí. Te juro, no había visto estas escaleras. Vale, esto se abre. No se abre. Pues saltamos. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Uh, armas. C4, pistola. Perfecto. R1 para apuntar con el C4. Me imagino yo que se va para romper esto. Y por aquí, ¿qué hay? Nada. Vale, sí vamos, chavales. Por aquí ya no hay nada más que coger, ¿verdad? En la caja esa. A ver. No. Bueno, salimos al otro punto. Vale. Y vale. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, espera. Antes de caer. ¿Cómo lo sabía, tío? Ya algo tiene mala pinta aquí. Hostias. Se está dando de hostias, pero bien. Vale. Pues si tenemos que llegar hacia ella. Iremos por aquí, ¿no? A ver, cuidado. Está por aquí. Y mi amiga. No, 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 no. No, 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 tío. Vale, vale, está ahí, está ahí. Vamos a intentar ir por este lado. Aquí no me puede ver. Vale. ¿Quién ha visto un cadáver? Vale, ahí arriba hay uno. Por aquí ya no veo a nadie más. Cuidado que este camión nos atropella, tío. El blindado este de la nariz de. Tomamos algo. Silencio. ¿De dónde sale este hombre? Vale, vamos a seguir. No sé exactamente lo que tengo que hacer. Pero aquí está. Estoy viendo que me puedo enganchar, así que. Para allá que voy. Ah, ahí hay otro. Ahí hay un francotirador, ahí. Vale, 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 vale. A ver. De aquí me debería de subir ahí. Para poderlo matar, ¿sabes? Vale, me voy a tirar. No he llegado. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, sube! ¡Sube! ¡Sube! Casi muero, tío. Casi maldita mente muero. Este hombre tiene... ¡Ay! Se van a cagar. ¿Dónde está la forma de tasa linda? Sí, sí, sí. Aquí, aquí está. ¡Toma! No tenía yo C4, tío. Bueno, al caso. A ver, aquí tenemos a mi amiga. Invitamos más munición. Hostia, que creo que está viniendo, ¿eh? Espera, espera, espera. Tengo a dos disparándome. Pero, ¿por qué me disparas a mí? El C4 no sé dónde estará. Vale, hay que moverse, chavales. ¡Wow, wow, 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 wow. Vale. Aquí no me ve, ¿no? Vale, corremos, 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 corremos. Joder, C4. Vale, ¿dónde está? Ahí está, ahí, está ahí, le veo la luz. Vale. Estate quieto. No, 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 no. No. Si, si estuviera quieto, le he enchufado con el C4. Pero es que creo que me tengo que aproximar tanto para ponérselo. No. Necesito otro. Vale, 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 vale. Por aquí había visto yo. Corremos, corremos. Dios, la... ¡Oh! No, 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 no. ¡Sal de ahí! Me tiene arrinconado, tío. Me tiene maldita mente arrinconado. No puedo salir. No puedo salir. ¿Qué hago? Necesito coger eso. Vale, eh... Plan de huida. Vale, me cubro. A ver si se mueve, tío. Necesito algo con más pegada. Vale, se me deja ahora. Corre. ¡Uhú! Me lo he llevado, me lo he llevado. Me lo he llevado. Me cago en mi vida. Es que me tiene vigilado. No, lo siguiente. Vale, me voy a correr aquí. Estate quieto. Estate quieto. Te lo puedo escribir. Ahí, 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 ahí. ¡Toma! ¡Pesao! ¡Dios! Nadine, ¿estás bien? Me llevo esta. ¡Oh, no, 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 no! ¡Que viene más! ¡Ah, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Mierda! 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 ¡No puedes ganar! ¡Eh, que son muchos! Vale, giramos, giramos, giramos. ¡Dios! ¡Pues sí que duran! ¡No, no, 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 no! ¡Me tienen! ¡Tío, necesito subir! ¡Ah, te va a pasar algo, tío! ¡Si muero, muero! ¡Joder, tío! ¡Gracias! Esta vez sí que me ha ayudado. Esta vez sí que me ha ayudado. ¡Joder! Vale, eso está girando. Pues allá vamos. Me mentiste a la cara. No te mentiré. Solo pie y la parte sobre Sam. Mira, a Sam nos lleva a ventaja. Debemos darnos prisa. ¿Nos? ¡Mierda! ¡Suéltalo! Vale. Te seré franca. Te necesito. Haberlo pensado antes. Y tú a mí, si quieres el colmillo. Oye, la he cagado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Bueno, si ayuda a mantenerte a bordo, sí, claro. Mira, las dos tenemos algo que perder aquí. ¿No es así? Para que quede claro. Mi prioridad es el colmillo. Ni Sam Drake. Ni tú tampoco. De acuerdo. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Así que nada, adiós. Recuerda, si te ha gustado, puedes darle me gusta, pulgar arriba, like, como quieras llamarlo. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo, puedes suscribirte. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.